¿Qué es la palabra del Señor? Poseía muchos rebaños y plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abram, tenía ovejas y vacas y tiendas. El país no les permitía vivir juntos porque sus posesiones eran inmensas, de modo que no podían vivir juntos. Abram dijo a Lot, no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Tienes delante todo el país. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Soar era de regadío, como un paraíso, como Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia el este. Así se separaron los dos hermanos. Abram habitó en Canaán y Lot habitó en las ciudades de la vega, acompañando. Lot, luego llegó hasta Sodoma. Queridos hermanos, y así sigue la palabra del Señor. Este caminar que cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida con nuestros hermanos, ya yo a mí, ya yo a mí, tenemos dificultades. Y aquí se dan cuenta que son de nuevo intereses mezquinos, porque justamente está diciendo que Abraham, o aquí aún, capítulo 13, Abraham tiene muchas riquezas. Lot, la misma cosa. Y entonces comienzan las disputas, cuando nosotros miramos simplemente los elementos muy humanos o los elementos materiales, ya yo ahorita que a tu eté. Y entonces ya comienzan, dice, las disputas, las peleas. Y es por eso que en un momento, en esa reflexión profunda, Abraham dice, no es conveniente que haya disputa entre nosotros. Entonces, el diálogo, qué lindo que es, queridos hermanos, donde cada uno es capaz entonces de dialogar. Y donde cada uno pone lo suyo y dice, bueno, tenemos que convivir, tenemos que caminar juntos, tenemos que hacer lo mejor para la convivencia. Es un llamado que nos está haciendo también a nosotros, donde todos tenemos una gran responsabilidad para que la sociedad viva en armonía, para que nuestras familias, nuestras comunidades, podamos todos entonces usufrutuar de estos bienes que el Señor nos ha dado. Lo importante es dialogar, lo importante es colaborar, ayudarnos y hacer que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.